Hoy en las recetas de Monsema mirad qué tarta de manzana que hemos preparado Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a preparar una tarta de manzana Aquí tengo dos masas de hojaldre y tres manzanas Vamos a comenzar a pelar las manzanas Y con este aparatito le haremos un agujerito, lo podéis hacer con el cuchillo también, si no lo tenéis Una vez que las tengamos peladas las vamos a cortar Así, en láminas, muy finitas Las vamos a ir dejando en un bol Una vez que las tengamos cortaditas le vamos a echar medio limón exprimido Las dos cucharadas de azúcar moreno Y una cucharadita de canela Vamos a mezclar Y reservaremos Vamos a coger unas de las masas de hojaldre La vamos a extender Cogeremos la mermelada que más os guste Yo tengo esta de mermelada de higos y cacao Pero le podéis poner la que más os guste De melocotón, de albaricoque, de la que queráis La vamos a untar Yo le voy a poner todo el botecito Que hay 120 gramos Vamos a ir cogiendo las manzanas Y las vamos a ir colocando Dejando un centímetro Ya habéis visto que un centímetro no he puesto mermelada Pues vamos a ir adornando con las manzanas Ya tengo el horno calentando A 195 grados arriba y abajo Ahora le vamos a poner Las nueces Un puñadito de nueces Y un puñadito de pasas La vamos a poner ya en la bandeja Vamos a abrir la otra masa La vamos a poner por encima Con un cuchillito Vamos a ir haciendo un dobladet En toda la masa de hojaldre Así Vamos a coger un huevo Le hemos puesto una cucharada de leche La vamos a pintar con huevo Y leche La terminaremos de adornar con las manzanas Que he reservado Y la vamos a meter en el horno A 195 grados durante 30 minutos Ya han pasado los 30 minutos Y mirad Como nos ha quedado la tarta de manzana La vamos a sacar ya Mirad que buena pinta que tiene Bueno pues ya tenemos aquí la tarta de manzana Le vamos a echar un poquito de azúcar glass Mirad que buena pinta que tiene esta tarta de manzana Espero que os haya gustado Que la hagáis Que os va a encantar Está buenísima Nos vemos en la próxima receta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!